Bien, ya volveremos con este tema, nos vamos con Néstor Dippe, estás en el sanatorio también. Néstor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Domán, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bueno, bien, con mucho frío. Ah, bien, por fin, no soy el único, Dippe. Para ser torrito. No, bien, por fin. Lo vi con ese... No era el único. Lo vi con ese sharpe que le alcanzaron hoy a la mañana. No, no me lo alcanzaron, es mío. Ah, soy yo. Ya que pregunta, es original, es british, es original londinense y me lo regalaron. Claro. No, no lo hacía con ese tipo de adminículo, nunca lo había visto. Además, lo he traído aquí como consecuencia de los colores de Independiente cuando fue el, para acá recordarlo, el lamentable descenso a la Nacional B. Claro, claro, me llamó un poquito la atención. Usted no ve mañana a las argentinas, lo entiendo, está bien, Néstor, adelante. No, no, yo lo veo, pero nunca lo vi con ese, ni en los días más fríos lo vi con esa... Mire, si quiere me lo pongo de vuelta. No sé cómo llamarlo. ¿Cómo se llamaría? A ver, espere, perdón, director, voy a buscar el... La mujer le diría en Pashmina. Yo creo que es Pashmina. El sharpe, dijiste, Néstor, me sonó a... Sí, es medio activo, lo llama mi abuelo, claro. Pero Pashmina es femenino. Me parece que es Pashmina. Es más, le digo, Néstor, le digo más, mire, mire, ves que es ancho. Le digo más, hay una revista que me sacó unas fotos donde yo inclusive estoy con esto. Ah, sí. Ah, no es solo para la televisión. Y esto fue creo que hace un mes y pico, así que... Dele, adelante, Néstor. Bueno, bueno, muy bien. ¿Vamos a hacer nuestro trabajo, le parece? Sí, por favor. Cambiemos de tema. Este, nació anoche, poco antes de la medianoche, Néstor Iván, que es el nieto de la Presidenta de la Nación, el hijo de Máximo Kirchner y Rocío García. Ya la Presidenta, en reiteradas oportunidades, lo había comentado y habló siempre de su alegría en función de que iba a ser pronto abuela. Esta situación, si bien seguramente no la tomó de sorpresa, sí hizo que precipitara un viaje desde Río Gallegos, en donde se encontraba después de haber participado en un acto político, hacia la capital federal. Y vino rápidamente a estar con su hijo, con su nuero y, por supuesto, con su flamante nieto. Anoche, en Máximo Kirchner, tenemos entendido que se retiró alrededor de las 5 de la mañana. No sabemos si volvió o no, pero bueno, habitualmente, uno con dos padres, este tipo de cosas suceden, que va a buscar alguna cosa siempre que se necesita o algo parecido. Y no hay demasiados detalles, más allá de que el nacimiento fue por cesárea y que probablemente la mamá tenga que quedarse alrededor de tres días aquí en el sanatorio Otamendi, relacionado con el bebé que es, bueno, como ya dijimos, el nombre es varón. No sabemos el peso y algún detalle más que seguramente nos falte, que quizás la unidad presidencial de prensa, de Presidencia de la Nación, el vocero probablemente es Cosimaro, reparta algún tipo de comunicado, no se descarta, en el transcurso de la mañana de hoy, para conocer algún detalle un poco más preciso respecto de este nacimiento. Se habían tomado algunos recaudos, se había dicho que iban a ser, o que probablemente el parto sería en el hospital austral, y también se había hablado del sanatorio Otamendi. Por lo tanto, evidentemente se eligió este último y se descartó el hospital austral, donde en un principio la mayoría de los periodistas habían pensado que iba a tener lugar el parto. Así que, bueno, con alegría y con expectativa, estamos abordando acá la posibilidad de algún detalle en el transcurso de la mañana de hoy, Fabián. Bien, perfecto. Bueno, era, se esperaba que se llamase Néstor, a mí me sorprendió el Iván, mi hermano se llama Iván. Sí, mirá, lindo nombre, muy lindo nombre Iván. Es un nombre, es Juan en ruso. Claro, sí. Es Juan en ruso. Bueno, perfecto, señor. El frío entonces te cara los huesos, ¿no? Porque me dijeron que yo estaba loco acá. No, impresionante. Yo traje una gorra que evidentemente no voy a mostrar, que me la pongo en... Qué pena. ...en que no... No, no, no la voy a mostrar. Nos encantaría... Lo emparenta con... No, no, es una gorra... Lo emparenta con... Es una gorra que... ...alguna figura del altiplano. Claro, sí. Corre rápido. Qué canal de chismosos este, eh. Por favor. Sabemos todo, Dip. Usted no tiene idea. Cómo corren los chismos. Todo lo que sabemos de todos, Dip. Sí, y yo no le cuento algunos chismes que me entero, porque si le cuento algunos, la verdad que... Honestamente... Mientras no me involucre, encuentre lo que quiera. Bueno, perfecto. Gracias, Dip. Está muy amable con nosotros, como siempre, eh. Le mando un saludo, Omar. Chao, saludo. Gracias.